En nuevos videos, miren el primero de ellos tiene que ver con soldados ucranianos que están operando, esto obviamente que si no los cuentan uno desconoce, lo desconoce, pero bueno soldados ucranianos operan, disparan bombas desde un mortero finlandés. Dos de estos morteros fueron donados por Finlandia al ejército ucraniano y lo operan de esta manera. El próximo video tiene que ver con la unidad de reconocimiento aéreo de la brigada justamente TDF que ajusta constantemente el fuego de artillería y ayuda a destruir objetivos rusos. Así lo están reconociendo, así lo están publicando y mostrando el ejército ucraniano a través de sus distintas redes sociales. Como siempre le decimos, son imágenes que los propios protagonistas rusos y ucranianos suben a sus web. Y el último de ellos por el día de hoy, así como les mostrábamos el momento en que Ucrania tomaba detenidos a soldados rusos, en este caso son soldados ucranianos que habían sido tomados como rehenes detenidos por el ejército ruso que el Kremlin ha decidido que retornen a Ucrania. Continuamos haciendo todo lo posible para que todos los rehenes del Kremlin regresen a casa. De esta manera publicaban estas imágenes y esta información el ejército ucraniano.